Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne su corazón, gracia y paz. Queridos hermanos, hoy es un día especial, hoy es día miércoles, estamos haciendo este programa temprano para ustedes porque a las 6 de la tarde, el día de hoy, vamos a tener el reinicio de nuestro discipulado virtual en vivo a las 6 pm hora de Guatemala. Así que estoy bien contento, bien entusiasmado y aquí estamos. Ayer comenzamos un tema lindo, el tema del reino de Dios. La palabra especial en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 y versículo 15 que dice De cierto te digo que si no recibierais el reino de Dios como un pequeño niño, no podrás entrar a él. Si lo ponemos en positivo, que significa lo mismo, si alteramos el orden, vamos a leer Para entrar en el reino de Dios es necesario recibir el reino como si fuésemos niños. Y esto naturalmente nos lleva a cuatro preguntas. La primera pregunta, ¿qué es el reino? Ahí es donde estamos ahora, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿qué significa entrar al reino? Lo tocaremos el día de hoy. La número tres, ¿qué significa recibir el reino? Y por supuesto la número cuatro es, ¿cómo se recibe el reino como lo recibe un niño? Así que comencemos. ¿Qué es el reino de Dios? Ayer le hablaba yo de que el reino de Dios es la plena manifestación del rey y por supuesto de su reinado, de su reino en nosotros. Los discípulos, después del día de Pentecostés, o si usted quiere decirlo, en el día de Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, fueron investidos de poder de lo alto y unas personas que notamos en los evangelios que a veces tenían dudas, como Tomás, o a veces tenían algún fallo en su fe, como Pedro en el agua, o incluso Pedro negando al Señor Jesucristo. Estos hombres que en los evangelios los vemos exactamente igual que usted o yo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron investidos de poder de lo alto, el Señor vino a morar en sus corazones y se convirtieron en unos gigantes de la fe. Miren, se da cuenta de expresiones como, por ejemplo, Juan vio que tenía fe, o Juan y Pedro notaron que había fe para levantarlo. Son expresiones maravillosas que precedieron a milagros extraordinarios. Bueno, usted y yo ambicionamos el vivir y ver palpablemente los milagros de Dios. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de ver a los paralíticos levantarse, a los ciegos ver, a las personas que no escuchaban poder oír porque les son abiertos sus oídos. He visto una serie enorme de milagros. Durante una época vi muchísimos milagros de mujeres que no podían concebir y Dios les convertía en fértiles y tenían a sus bebés. Eso me pasó en una época maravillosa, especialmente en Brasil. Por alguna razón me sucedió en Brasil. Vi otra vez, esto fue en el año 97, 98, una ola de Dios en el sentido del dar. Fíjese, yo me presentaba, comenzaba a predicar y la gente empezaba a pararse a medio servicio y venir a altar, a vaciar su billetera, a quitarse el reloj, a dar todas sus cosas. Una cosa maravillosa. Y una vez recuerdo que Argentina, en una ciudad preciosa que se llama Quilmes, estaba la gente testificando. Decía, es que cuando él pidió y nos reíamos con los pastores, nunca pedí nada, jamás. Simplemente era la unción del Espíritu Santo. Y así he visto una cantidad de enormes milagros que no le podría mencionar todos. Sin embargo, mi alma tiene hambre y sed de un gran mover sobrenatural, de un gran mover de milagros, sanidades, maravillas. Y Dios lo va a hacer, yo estoy persuadido de que Dios lo va a hacer en nuestras naciones. Estamos orando por avivamiento. Estamos orando por la intervención divina. Estamos orando porque Dios ponga su mano de poder en nuestras naciones. Y esto va a suceder porque lo estamos clamando porque él nos dirige. Es el Espíritu Santo el que nos pone a orar desde la mañana, desde la madrugada. Nuestro corazón amanecemos y nuestro corazón está ya orando a Dios. Bueno, a ver, ¿qué es el reino entonces? El reino de Dios, y ayer yo mencionaba a Juan el Bautista, ¿se acuerda usted? Cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Así dice la palabra. En el Antiguo Testamento habían hablado del reino, habían esperado el reino, pero de pronto Cristo viene y el reino se manifiesta. Es el Señor Jesús, el Rey de Reyes, Dios hecho hombre, que ha venido a la tierra. Y ellos ven la manifestación del reino en Cristo. Es una fase. Pero la segunda fase, el Señor Jesús les dice, Me voy, os conviene que me vaya, porque os enviaré otro Consolador, al Espíritu Santo. Espérenlo acá. Y cuando vino el Espíritu Santo, todos ellos actuaban como Jesús. Por eso ahí en Antioquía dijeron, estos son cristianos porque son igual que Cristo. Eso es lo que se espera de usted y de mí cuando el reino viene a nosotros. Mire, dentro de una semana o cuando terminemos esta serie de mensajes, usted no va a saber nada más qué es el reino, ni cómo entrar, ni cómo recibirlo, sino cómo recibirlo como niño. Y cuando actuemos en esa fe, de la fe que tiene un niño, ahí se va a producir un cambio dramático en nuestras vidas. Bueno, déjeme continuar entonces. Sabemos que el reino de Dios es la manifestación de Dios mismo al Rey y de todo su reino. Quiere decir que el reino de los cielos se hace accesible a los hombres para que ellos puedan vivirlo, disfrutarlo acá en la tierra. De hecho, se da usted cuenta que esto es Dios con nosotros. Es la manifestación de Dios en nosotros. Ya lo leímos también en Corintios. Qué pasaje más maravilloso. Pero déjeme continuar acá. La marca del reino es la presencia del Rey. Cuando el Espíritu Santo venga como vino sobre sus discípulos, usted va a ser lleno de Dios y Dios va a estar en usted y va a caminar en usted. Cambia la vida, cambia la vida completamente. Este, yo me refería el otro día al hermano T.L. Osborne. Es el mejor ejemplo que yo viví. Él creyó esto con todo su corazón, recibió el reino de Dios de esa forma, entró al reino de Dios y el resto, como dicen, es historia. Una vida y un ministerio absolutamente sobrenaturales. Extra, pero extraordinario. Bueno, la marca del reino, entonces, es Dios el Rey. Tiene usted al Rey de Reyes. Y acuérdese que dice que Dios reina sobre todas las cosas. Entonces, ese reino que viene a usted, que mora en usted, va a reinar sobre todas las cosas. Y ahí están las enfermedades, las carencias, las necesidades, los demonios, etc. El reino se va a manifestar y la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra como lo es en el cielo. Esa fue su promesa. Ahora, ¿qué más dice acerca del reino? La palabra de Dios dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y todavía quisiera yo añadir otra palabra. El reino no es palabras, sino poder. Poder de Dios. ¿Qué expresión la que usa Pablo cuando dice la potencia de Dios en mí? Eso es lo que ahora dice Pablo. No soy yo, es la potencia de Dios en mí. Entonces, el reino se manifiesta en la persona del rey y, por supuesto, todo lo que viene con el rey. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y luego, pasemos a la segunda parte. ¿Qué significa la palabra entrar? A ver, ¿qué es este concepto de entrar en el reino? ¿Qué ejemplo se nos viene a la memoria cuando nosotros usamos la palabra entrar? Hay un concepto que se nos viene inmediatamente a la mente. Es el concepto de entrar a la tierra prometida. ¿Se recuerda usted? Mire, Dios le promete a Abraham, hace un pacto con Abraham, lo ratifica con Isaac, se lo repite a Jacob. El pueblo entero sabe la promesa de Dios. Dios, Moisés, van a la tierra prometida. Josuelos tiene que entrar a la tierra prometida. Pero hay un momento, un abrir y cerrar de ojos, en el cual literalmente entran a la tierra de la promesa. Esto es en el tema del Antiguo Testamento. Y, por supuesto, que usted sabe que la palabra de Dios dice que todas estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros. Entonces, tenemos la entrada del pueblo de Israel a la tierra de la promesa. Pero después tenemos otros símbolos, otros tipos, otras enseñanzas de parte de Dios con ese mismo concepto. Por ejemplo, entrar en el reposo, en el libro de Hebreos. Todo esto se hace a través de un concepto. Hoy solo me voy a referir al concepto, mañana lo voy a elaborar. Fíjese, la entrada es por fe. ¿Cómo entró usted a la vida de Dios? Creyendo. Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados y que resucitó. Usted es un creyente. Así entró usted a esta vida soa, a esta vida extraordinaria. Ahora usted dice, soy un creyente, soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Me fue dado el espíritu de adopción, por el cual puedo clamar, Abba Padre. Soy heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Tengo nueva vida. Bueno, todo esto se dio por fe. Y esta es la palabra clave para entrar en el reino. La palabra fe. Así que la primera pregunta es, ¿qué es el reino? Todavía seguiré elaborando. ¿Qué significa entrar? Bueno, hay una clave. Entrar por fe. Recuerde ser de Abraham, ¿verdad? Su fe le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios. Esto es maravilloso. Y luego ya hablaremos de qué significa recibir el reino y qué significa recibirlo como un niño. Por hoy le dejo. Yo me voy a concentrar ahora en mi discipulado virtual de hoy miércoles por la tarde-noche. Y con usted nos vemos mañana. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.